Say this, say this Dejen que el diablo lo bese siete veces Pa' que vean como se ahogan los peces No se habla mucho en esta joda El que la hace solo tiene que a tres veces Say this Dicen ellos que van a tirarme Que donde me vean van a soltarme Eso lo dicen pa' intimidarme Yo quiero verlo, yo quiero verlo Dicen ellos que van a tirarme Que donde me vean van a soltarme Eso lo dicen pa' intimidarme Yo quiero verlo Mejor que paren Murphy, que paren Murphy Cuando chamaco active la sencilla Y tú lo veis que Cuando venga la cuadrilla dice no, no Murphy, que paren Murphy Cuando el se dice a ti ve la sencilla Y tú lo veis que Y cuando venga la cuadrilla Gritan no, no Ustedes no tan duros, todos son cuecos cultos Preparen la lápida, estoy en los sepultos Cuando dicen que me tienen ubicado Su familia ya está preparando el culto Te veo bien como bobo en la esquina Una papaya como esas son finas Tú lo veis hablando de Alpachino y de Pablo Escobar Pero nunca conoció a Totorrina Meña de este chiquillo Ahora grande, tú quieres ser maleante Maniga, esa vaina no tiene sentido Aquí hay puro carrito y ustedes todavía con martillo No me oculto, mira mi foto en mi perfil Cuando lo ataque va a gaguear como un delfín No diré mucho porque en fin Lo único que espero de ellos Que pare en Murphy, que pare en Murphy Cuando él se dice a ti ve la sencilla Y tú lo veis que Blo, blo Y cuando venga la cuadrilla Gritan no, no Murphy, que pare en Murphy Cuando chamaco a ti ve la sencilla Y tú lo veis que Blo, blo Y cuando venga la cuadrilla Dicen no Dime si activo a los torpes cuequitos Cuántos son los que están de roconcito Sé que les duele haberme pegado Con perdón, mamá, los tengo callado Amenazan, me prometan tiro No le doy contra, la firma no me viro No, tan equivocado Y tampoco camino resguardado Miedo a la muerte no le tengo Si de ahí vengo Si tú supieras el queso que te tengo Brrrr Y a toditos tan muertos Rata y ratón ella se lo dijo Humberto Por eso Balas como confeti Aquí hay más feos que la cara de Betty De vine a faltar el respeto Soy los más hijos de puta del gueto Brrrr Dicen ellos que van a tirarme Que donde me vean van a soltarme Eso lo dicen pa' intimidarme Yo quiero verlo Yo quiero verlo Dicen ellos que van a tirarme Que donde me vean van a soltarme Eso lo dicen pa' intimidarme Yo quiero verlo Yo quiero verlo Del dicho al hecho Hay mucho estrecho Y ustedes no tienen frío el pecho Quisiera verlo cuando sientan la presión La presión, la presión, la presión Amenazas tengo muchas y una más no me importa Si pistola no se ve Calibre que no corta Puto desboque a lo caro en la calle Inténtalo No daré más detalle Ustedes no pueden echarme cuento a mí Dile Chuaima Que nosotros venimos Donde las ratas se cohen como macotas Aquí se dice Solo indestructible Interesante es mi marca Que para el Murphy D.P.M.G. Yo Beto el Yeyo Yo For Sayayin Pueblo Nuevo City Lanza el código Kirkao El código Kirkao Sayayin Don't Sayayin Estrada The rhythm is fucking dope Fucking dope Yasso Yasso Brótate como Al Qaeda Esto a lo cruel oíste Seguime mojo rebelde Ponte Sayayin Andamos caótico La fucking boss del ghetto loco Quieran o no quieran Lobosa La niña anda motrosa Ni cinta ni cacara Nene bomba de lo mío Eustacio Fidel Guerra Saldaña Fritachi